¡México! 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 Buenas tardes. Estamos transmitiendo de vivo. ¿Alguien quiere decir por qué se están...? No. ¿Usted qué es la más que nos pueda decir por qué salió a manifestarse? Por el disgusto general que existe en contra de las condiciones que nos están presentando. Todos queremos que a México le vaya bien y esperemos que tengan la capacidad para no ahuyentar toda la inversión privada, toda la iniciativa de los jóvenes que quieren crecer con México y no ahuyentarlos porque ya ahorita muchísimos están despidiendo. ¿Ese es el aspecto que más le preocupa del gobierno? Sí, y la inseguridad, por supuesto la inseguridad. ¿La inseguridad cree usted que es parte de este gobierno o viene de gobiernos anteriores también? Yo creo que viene de anteriores, sí, pero se ha incrementado por casualidad en este gobierno muchísimo. Muchísimo. ¿Y de dónde, de quién da esas estadísticas de que está incrementando muchísimo? De las vivencias. Nuestro país está en riesgo. Nuestro país está en riesgo. Estamos a punto de una dictadora y si no nos manifestamos, nos fregamos. Ríos y ríos de gente molesta. Ya estamos hartos de este orate y vuelvo a repetir. ¿Cómo se le ocurre meter a un dictador a nuestro país en su toma de posesión? Metió a Nicolás Maduro por la puerta de atrás. Este imbécil, este loco. Nicolás Maduro está matando a su gente de hambre y lo mete a nuestro país por la puerta de atrás. A que vea este señor que no estamos conformes con todas las estupideces que hace. Por eso. ¿Qué es lo que más le ha molestado? Que tire el dinero de los que sí trabajamos, que regale el dinero de los que sí trabajamos. Eso es lo que me molesta, que haya cancelado el aeropuerto y que haga proyectos que son inviables, que haga sus consultas a mano alzada. Puras estupideces. ¡México! Eso es lo que me molesta. ¿A quién se refiere con los que sí trabajan? ¡México! ¿Cómo? ¿A quién se refiere con los que sí trabajan? ¡México! Todos los que trabajamos y pagamos impuestos para que nos regalen. Pero, o sea, está diciendo que le da dinero a quien no trabaje. Sí, le da dinero a los niños. ¿A los niños? Ajá. Pero, por ejemplo, él le ha dicho que es para que ellos se capaciten y sean aprendices. Pues, ojalá se capaciten y trabajen por este país, pero no lo creo. ¡México! ¡Suscríbete al canal! ... ¡Suscríbete al canal de música! Gracias.